El licenciado Manuel Crespo En realidad hay una división a nivel de partido y se crea lo que es la fuerza del pueblo Han estado de manera directa y con toda esa estructura que se ha convertido definitivamente en un fenómeno dentro de la política Nosotros hemos estado dándole seguimiento, hemos estado dando todo el apoyo que sea necesario, ellos lo saben Manuel ha estado en contacto con nosotros durante todo este tiempo Y esta noche lo tenemos virtual con nosotros para realizar este programa Queremos agradecerte Manuel sinceramente la presencia en el programa en el día de hoy Y decir que nada, nosotros por aquí estamos sumamente honrados con tenerte Felicitarte porque hemos visto el desempeño que tú has mantenido durante todos estos días Con estos temas de lo que han sido ya las elecciones presidenciales y congresuales Vías para el próximo 5 de julio y las situaciones que se han ido dando Y que tú has estado directamente participando a lo que es la junta, las jornadas de prensa La declaración a través de los medios Así que nada, bienvenido y de antemano mis felicitaciones por tu trabajo Sí, gracias, muy buenas noches Federico, agradecidísimo de estar aquí compartiéndonos contigo en este importante espacio Y que tú me permites a través de llegar a todos los amigos y amigas Que nos podrán estar siguiendo, ¿verdad? A través de este importante espacio Hay una situación que actualmente preocupa a la diáspora Tanto en los Estados Unidos como en Europa Y en cualquier otra parte del mundo donde el dominicano en el exterior pueda tener derecho al sufragio Entonces queremos saber en qué situación nos encontramos nosotros Para saber cierta y efectivamente si el dominicano en el exterior puede sufragar ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va eso? Y que de manera sorpresiva la Junta Central Electoral de la República Dominicana Ha realizado la proclama donde se pospone o se pospuso las elecciones generales para elegir al presidente Su vicepresidente, los senadores y diputados de la República Dominicana Así como los representantes al voto de los diputados del exterior Ok Ellos hicieron la proclama pero dividieron Es decir, no hicieron la proclama convocando a las asambleas electorales del voto de los dominicanos en el exterior La constitución dominicana es bastante clara Es la que define quienes son ciudadanos dominicanos y quienes tienen derecho a elegir y ser elegidos No es la Junta Central Electoral ni ningún partido político en particular Es la constitución nuestra Ese es un derecho adquirido por muchos años de lucha de los dominicanos en la diáspora Ok Y ha consagrado en nuestra constitución Los dominicanos, los dominicanos de España, los dominicanos de Honduras, los de Francisco, los de Panamá Donde fiesta que vivan, un dominicano, es tan dominicano como los que vivimos aquí en el territorio de la República Dominicana Ok ¿Y qué tanta garantía tenemos, Manuel, actualmente sobre si cierta y efectivamente se puede realizar ese voto? El voto se tendrá que realizar porque no hay ninguna excusa Ninguna razón que impida que los dominicanos y las dominicanas puedan ejercer sufragio de manera directa, personal En la diáspora, tanto en Europa como en Estados Unidos La Junta Central Electoral ha venido dándole larga ese tema Porque en definitiva la Junta Central Electoral sigue montada en el carro de octubre pasado Y en el carro de febrero Y es lo que nosotros le hemos reiterado, de manera reiterada le hemos exigido a la Junta Central Electoral Que por ello está montada en el carro de octubre y de febrero, es decir, en el aliado y combinado con el gobierno dominicano Es un gobierno que ya se va, que tiene su día contado Miren la situación de crisis a la que llevó a la República Dominicana Ese desastre electoral que se juntaron en febrero pasado Y que hoy estamos todavía los dominicanos pagando las consecuencias El alto precio de ese desorden institucional y electoral que organizó la Junta Central Electoral Los y las dominicanas del exterior tendrán la seguridad de que ellos van a votar Porque por una razón muy sencilla La Junta Central Electoral no tiene facultad constitucional para decidir Que los de Nueva York, los dominicanos de Nueva York, los de Puerto Rico, los de España O los de Santiago, o los del Distrito Nacional O cada millones de presidenciales Eso es lo que pasa Entonces, nosotros como partido, la fuerza del pueblo Hicimos un levantamiento rápido Que debió haberlo hecho la Junta Central Electoral desde hace más de un año Y eso fue lo que no lo hizo Y en unos cuantos días nosotros identificamos Con certificación y las debidas autorizaciones por las autoridades Por responder cada una de esas ciudades 126 lugares donde se puede perfectamente votar de manera presidencial Y esos lugares han estado permitidos y autorizados por las autoridades De cada una de esas ciudades de los Estados Unidos Y 50 locales en el caso de Europa Ya Estados Unidos, Europa también Ya ha iniciado un plan de normalización de sus actividades Que tiene como fecha toque la tercera semana del mes de junio Y ya Estados Unidos ha abierto y ha convocado a sus elecciones La culminación de sus procesos electorales Para el mes de junio y principio de julio Así lo propio, el momento que ha aprobado España En dos regiones, para finales de junio y principio de julio Han dejado convocadas en dos regiones Y procesos electorales de dos regiones importantes de España Por lo que hemos desnudado Hemos dejado el desnudo y evidenciado Las intenciones nocturnas en riesgo bien De querer vototear el voto de los dominicanos en el exterior ¿Por qué razón es lo que el gobierno quiere vototear? Y lamentablemente la Junta Central Electoral se le ha sumado a ese coro Porque es parte de su compromiso Y es lamentable esta situación Por una razón muy elemental En todas las impuestas que se han efectuado Desde hace un año o más Los candidatos o el candidato del gobierno Los candidatos del partido de gobierno Tienen un rechazo de más del 75% De los dominicanos que viven en el interior Es decir, más del 75% de los dominicanos que la diáloga Tienen la firme decisión de votar en contra del partido de liberación dominicana Mira, tenemos con nosotros en pantalla Ya compartiendo con el espacio A Ramón Sabiñón Nuestro compañero, amigo, hermano Que siempre ha estado muy directamente relacionado A las informaciones sobre el tema De lo que es la situación que afecta actualmente El voto fuera del país Todas las cosas que han sucedido Así que Ramón, bienvenido, buenas noches Ahí tenemos a Manuel Crepo con nosotros Adelante Gracias, gracias Manuel Por darnos esta oportunidad De trabajar contigo En esta ocasión Sí, a mí siempre me ha preocupado Porque como le decía Aquí con el programa anterior El voto de extranjero Un voto Sin querer menos apreciar el voto local Pero es un voto mucho más consciente Es un voto mucho más independiente Mucho más sopesado Y además Es una persona que al estar extraña en su país Importantiza su voto Y va a hacer lo que sea por ir a votar Eso es correcto Y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo En el hecho de que ellos Demuestran que van a votar en contra del PND Y esto es lo que el PND está haciendo No lo imposible Ni lo indecible Porque ellos Ellos lo hacen posible Con su poder Y ejerciendo su poder Y lo hacen indecible Porque lo hacen Pero Están haciéndolo impensable Lo Lo que las personas Normalmente No piensan Y yo recuerdo Lo que papá me decía A mí Cuando uno era muchacho Que inventaba muchas cosas Que veía Empezaba a ver Esa película De ciencia ficción Y esas cosas Así La gente normal no piensa así Ya Para poner un tapabocas Muy loco La verdad De Esta gente Hacen cosas Que la gente normal No piensa así No son cosas de gente normal Son cosas de gente desesperada Y se van a topar Se van a topar Con una Que bueno Que tanto Ustedes como Yo supongo Que el PND También deben estar En las mismas Haciendo sus Sus cosas Porque lo que yo dije Es una conjunción Que tiene que haber De todos los partidos Para obligar a la Junta Que cumpla con su papel Que esto es lo malo Aquí la Junta Ha estado cumpliendo con su papel Cuando ya no tienen más opción Cuando no le queda más remedio ¿Cuál es? No se cumple con su papel ¿Cuál es? Sí, adelante Manuel Adelante A ver A ver A Sabiñón Sabiñón está en lo correcto Mire El PRM Y todos los partidos De la oposición Están unificados En esa dirección Tenemos un equipo De trabajo Coordinado Que estamos Socializando Y dando De seguimiento Pormenorizado A todo cuando Acontece Alrededor de la Junta Central Electoral Hay comisiones Mixtas Tanto de la coalición Que preside El presidente Fernández Como también De la coalición Del PRM Que estamos Trabajando De manera conjunta En todos los temas Que tienen que ver Con la Junta Central Electoral Mire No es casual Ustedes lo recordarán Que para la primaria O para la centena Del partido De la liberación Dominicana Del medio octubre O que se levantó Y la Junta Fue parte De ese entramado Fraudulento De validar Un candidato Producto De una imposición Ilegal Y legítima Como es el candidato Al PLD Que precisamente La Junta No abrió Ni convocó Ni dejó habilitados A los colegios Electorales En el exterior Porque tenían Las mismas informaciones Y iban a tener Los mismos resultados Más del 75% Iban a votar En contra De todo Lo que uniera A ese reducido grupo Que hoy De manera Lamentable Está Descobertando Las comunicaciones En el ser Un tipo reducido De presidenciantes Que está Invitado En el Palacio Nacional Y en la llamada OTAN Dentro del Partido De la Liberación Dominicana ¿Cuáles son Las consecuencias Que van O que pudiesen Acarrear Una violación A la constitución Por parte De la Junta Central Electoral Que con demás Sería inaceptable Por todos nosotros Inadmisible Y va a ser atacada Y eso generaría Una crisis En medio del proceso Electoral Que incidentaría El propio proceso Electoral Que se presupone Que es la Junta La que está llamada A organizarlo De manera transparente De manera diáfana Y sobre todo De manera equitativa Correcto La consecuencia Que va a A generar No solamente En el ámbito De que la Junta Estaría Conculcando Los derechos Fundamentales A un grupo De dominicanos Que representarían El 9% Del padrón Electoral Lo cual Delegitima Las elecciones O cualquier elección ¿Por qué? Porque si la constitución Dice que se gana Con la mitad Más uno de los votos Y entonces Tú estás excluyendo Del padrón 1% De los votantes Eso te dice a ti Que esas elecciones No serían válidas No serían legítimas Pero además Iniciaría Un festival De demandas Tanto en el orden Institucional Como en el orden Personal Que hasta perseguiría A los propios En términos personales A los miembros De la Junta Central Electoral Con su propio presidente Así es Que por demás Ya ellos tienen Eso se les sumaría A los temas De tipo penal Que ellos tienen pendiente Con la famosa auditoría Que hizo la OEA Que es un tema Que todavía No se ha concluido Que se está cerrado Eso es correcto De Que como tal En que ellos tienen Niveles de compromiso Y de responsabilidad Hasta de tipo penal Por lo que sucedió En febrero Para que estemos claros Pero además Oigan lo siguiente El artículo 81 De nuestra constitución Númeral 3 Establece claramente Que La Cámara de Diputados O el Congreso de la República Se completa su matrícula Con la elección De 7 diputados Elegidos Por los votos Del exterior Y que representan A los dominicanos En el exterior A las 13 conclusiones De ultramar Si no se eligen Esos 7 diputados El Congreso Quedaría Incompleto Y por tanto 7 diputados Son determinantes Para la aprobación De cualquiera De proyectos de ley Por tanto Los proyectos de ley Que se sometan Que se aprueben Con la ausencia O con una Cámara de Diputados Incompletas No es válido No sería válido Entonces ¿Qué también Se desprende De esa elección De esa conformación De la Cámara de Diputados? Bueno Que la Cámara de Diputados Es Es parte Del primer poder Del Estado Que dentro De las atribuciones Que tiene Y ustedes lo saben Por mandato Constitucional Está Elegir la terna Para seleccionar El defensor del pueblo Y a toda Esa estructura Institucional Pero también Ir y conformar La terna Para elegir Todo lo que tiene Que ver Con la Cámara de Diputados Pero también La Cámara de Diputados Tiene Las atribuciones De El carácter De fiscalización Para el sometimiento De los presidentes Para los juicios políticos A los secretarios A los ministros De Estado Pero no solamente eso La Cámara de Diputados Elige y completa Los miembros Del Consejo Nacional De la Magistratura Que es a su vez El que elige Completa El tercer poder Del Estado Que es el poder judicial Es decir Hay una serie De 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 No Completar La matrícula De la Cámara de Diputados Con los siete Diputados Representantes De Ultramar La Junta Central Electoral Si mantiene Su alianza Y sus planes Conjuntamente Con el gobierno Que no va a pasar Porque aquí Estamos Parados En dos patas Como decimos En el gobierno Dominicano Para impedir Que el gobierno Y la Junta Central Electoral Impongan Esa violación Fragante De la Constitución Si la Junta Central Electoral Persiste En esa actitud Estaría la Junta Sumándole Una crisis Política Comodizando ya Una política Que tiene En plantada La República Dominicana Y estaría Sumando A la crisis Que vamos a Generar El próximo gobierno A partir del 16 de agosto Que es la crisis Sanitaria Producto de la pandemia Del 2019 A eso se le suma La crisis económica Que ha dejado La profundización De la crisis Y la pandemia Del COVID-19 Porque los tres pilares De nuestra economía Que son los que más ingresos O los que más ingresos Se reciben Y que divisas Están cerrados Cubrimos Y remesas Pero además Eso ha generado Una crisis social Y a la crisis económica Y a la crisis Sumada a la crisis sanitaria Que nos deja La pandemia Y la crisis social Entonces le sumamos Una crisis política O la profundización De la crisis política Que ya está Avancida O montada En la República Dominicana Producto de El mal manejo De la Junta Central Electoral Entonces Yo creo que Lo que se estaría Entonces Fraguando En la República Dominicana Con el aval De la Junta Central Electoral Y allá Sacó el gobierno Sería un estado Realmente Catastrófico Nosotros los dominicanos Sobre todo Los dominicanos No nos merecemos Ese manejo Y ese trato Que tanto el gobierno Como la Junta Central Electoral Le están Otorgando A los dominicanos Eso es correcto Mira Yo insisto Manuel De que el temor Tiene acorralado El sector del PLD Del presidente Danilo Medina No cabe la menor duda La alta tasa De rechazo Que en la diáspora Dominicana Existe actualmente De hecho Tenemos video Por ahí guardado Donde Tantos residentes En los Estados Unidos Como en Europa Cada vez que un funcionario De el gobierno Asiste a cualquier actividad Reuniones O lo que fuere Hay de inmediato Una manifestación En la parte exterior Del lugar O sea Yo entiendo Que el voto En el exterior Es sumamente importante Porque ahí ciertamente Se va a Sentir Lo que significa Un voto de castigo La posición Que ustedes tienen Hasta el momento Yo la veo muy atinada Porque en ese particular Ustedes no se han de cuidado Yo de hecho Reitero mi felicitación A tu persona Y a todo el equipo Del presidente Leonel Fernández Que ha estado alerta Y de manera Aguerrida Observando cualquier Irregularidad O intento De manipulación En ese particular Yo les invito Al igual que nosotros Como medio A que no desmayen Un segundo Porque precisamente Ahora es que empieza La supervisión Claro Gracias Muchas gracias De un día Y así se está Nosotros Nos hemos definido En ápices Nuestra labor Nuestra función De vigilancia Y de preservar Y de defender De los mejores intereses De los dominicanos Tanto los de aquí Como los de la teápola Porque los dominicanos De aquí Y los de allá No son distintos Eso es correcto Esa es una uniformidad Para la identidad nacional Sí señor Cohesión en cuanto a la identidad nacional Eso con lo que quede claro Y refrescárselo a la memoria De los miembros De la Junta Central Electoral Y del gobierno Claro Ustedes saben que Las razones que han motivado Y han empujado Tanto al gobierno Como a la Junta Central Electoral Que son Alas de un mismo barrio O sea El destino del gobierno Y del resultado electoral Del partido de gobierno Está directamente vinculado Al destino inmediato En términos De la continuidad O no Institucional De los miembros De la Junta Central Electoral Y eso es lo que está en cuenta Y resulta Que En el mes de octubre En las primarias Y en las internas Del partido de la liberación dominicana La Junta Central Electoral Prometida y combinada Con el gobierno Excluyó De la votación Al voto De los dominicanos En el exterior Y vienen Con el mismo librito Ahora en las elecciones nacionales Tanto las presidenciales Como las congresuales ¿Y de qué Que estamos hablando? Bueno De que en todas las encuestas Que ellos han realizado En En el último año y medio Hasta la fecha En todas Hay un Común denominador La altísima Taza de rechazo Correcto A todo lo que Al gobierno Del presidente Daniel Lomelina Y ese reducido grupo De comerciantes Que han desnaturalizado No solamente La naturaleza De ese partido Fundado por Don Bosco Como lo fue El PLD Sino también La naturaleza Hasta de la esencia Mínima de la dominicanidad Y de la función Pública Yo entiendo Yo entiendo Que se han dedicado A hacer grandes negocios Entonces En todas las encuestas Ellos tienen un rechazo Que sobrepasa El 75% Exacto De los dominicanos No hay un rechazo Entonces Es lo que ellos quieren Buscar y utilizan Cualquier mecanismo Que tengan a más Como en el caso De la junta central electoral Ellos creen Que la designaron ahí Como el efecto En la práctica Así se ha manejado Esa junta Para complacer Todas las peticiones Del gobierno Que la de la defuny Esto de hoy Y es por eso Que de lo que se trata Es de ello Intentar Excluir del padrón General El 9% De los votantes Que lo representan Los votantes De la diáspora Del exterior Es decir Estamos hablando Que ya El voto De los dominicanos Habilitados Para votar En el próximo 5 de junio Eso le pasa De los 600 mil Votantes Según el informe Último Que dio en la última reunión El director del voto En el exterior Así es Certificado por Pleno de la junta Central electoral Entonces Cualquier elección Que sea El resultado De la exclusión Del 9% Del padrón Evidentemente Que es una elección Ilegítima ¿Por qué? Bueno porque Y se gana Con la mitad más Uno De los votantes El 9% Evidentemente Que puede inclinar La balanza En una dirección Por otra Eso es correcto En este caso Esos votos Más un 70% Van en contra De la El candidato Del gobierno Eso es correcto Entonces Nosotros Y eso no es solamente Lo peor Proceso de un resultado Electoral Que independientemente De quien resulte Como ganador Tendría Un bajo nivel De legitimidad Sino que también Se estaría sentando Un precedente Funesto ¿Cuál? Pues no Permitirle A los miembros De la junta Central electoral La vulneración Claro Violenta Derecho Constitucional Claro Cosa que derrice De la función De ellos Ellos están ahí Para cumplir Y hacer cumplir La constitución Y las leyes Adjetivas Que son propias De la materia Eso es correcto Pero además Pero además Déjeme decirle Es que estarían Conculcando Derechos Fundamentales A más de 610 mil Dominicanos Pero además De ellos Abrogándose El derecho Inconstitucional De decidir En qué región O en qué pueblo O en qué provincia Pueden o no votar En un proceso electoral En función De la conveniencia Del partido Y de los intereses Particular Exactamente Eso quiere decir Que Santiago Los resultados No le van a favorecer Con el Gran Santo Domingo O con cualquiera De las provincias Del país La Junta Central Electoral Puede decidir Dejar fuera De la votación Esas regiones Amparados Sanitaria Entre comillas Que no la hay Y ha quedado Demostrado Porque ha quedado El desnudo Definitivamente Entonces Eso es la parte Que tiene que ver Con el hecho De conjurcar Los derechos A esos ciudadanos Dominicanos Pero además Es tirar por la bola Decenas de años De lucha Claro que sí Sobre todo Claro Es fundamental Para el sostenimiento De nuestra nación De un derecho Ya adquirido Y reconocido Ya constitucionalmente Totalmente de acuerdo Las consecuencias Institucionales Eso conllevaría Miren Estamos hablando De que en términos Institucionales El Congreso Quedaría incompleto Sobre todo Es decir La rícula del Congreso Quedaría incompleta Y si queda incompleta Inconcluso En términos de su elección Ese Congreso Que resultara De ese proceso No estaría En capacidad Constitucionales Ni legales De aprobar ¿Qué es esto de ley? Porque estamos hablando Que siete diputados Se eligen O se van a elegir Con los votantes Del exterior Por supuesto En representación De los dominicanos De la liga Pero Manuel Yo creo Digo No me gusta utilizar El término Yo creo Yo diría Que es una locura Un acto de locura Porque hay que verlo De esa manera Que luego de haber Transcurrido Elecciones congresuales Bueno empezando Por las primarias Que fue una vergüenza Lo que se hizo ahí Definitivamente Ha sido un escándalo A nivel internacional Luego viene La congresual Donde también Sucede otro hecho Histórico Que aquí jamás Se había visto En el plano democrático Suspender unas elecciones Y ahora Se quiere ir A las presidenciales Y congresuales Con situaciones Que muy bien Tú estás denunciando Entonces yo entiendo Que la Junta Central Electoral Debe de cuidar Un poquito Su imagen Porque es muy triste Que la comunidad Internacional Sobre todo Que es Quien más observa Lo que puede estar sucediendo En la República Dominicana Cuestiona la transparencia De unas elecciones Libres y democráticas O sea Yo no entiendo A qué se está jugando El gobierno De la República Dominicana Debe ser un poquito Más inteligente Aunque Aunque el miedo Definitivamente Acorrala Y obnubila Pero Todo el mundo Está viendo Lo que tú estás diciendo O sea No puede ser Que solamente Sea Manuel Crespo Y el presidente Donel Fernández Y nosotros Y dos o tres más Que estén viendo Lo que tú estás denunciando Porque es que Todo el mundo Lo está viendo Y así no puede ser No puede ser Así es Miren Más que la imagen O estudiar la imagen De la Junta Central Electoral Que ellos Los miembros del pleno Nunca se preocuparon Por eso Y la mejor muestra De su práctica Por Dios Claro Sí Más que la imagen Que evidentemente De lo que más carece Hoy La Junta Central Electoral Por las malas prácticas De los que la dirigen Es precisamente De la Debida Solvencia Y de la Debida Credibilidad Eso es correcto Un organismo Sí Un alto organismo Comicial Estoy acuerdo Una serie de Elementos Que tiene que adornar A cualquier Junta Central Electoral Que es la imparcialidad Sí La entidad La justicia Completamente de acuerdo Está presente En el manejo Y en el comportamiento Cotidiano De esa Junta Central Electoral Más que eso Lo que hay Es que cuidar Y preservar Que los años De lucha Democrática Por la grande Conquista democrática Y los avances Democráticos De la República Dominicana Que ha sido Abonada Por la sangre De hombres Valiosísimos Y de mujeres Valiosísimos A lo largo De nuestra historia Así es No es verdad Que esos cinco Miembros De la Junta Central Electoral Jamás El presidente Ya tiene sus días Contados Al frente Del Paracio Nacional Porque se va El 16 de agosto Y un día más Y un día menos Así es Ahora puede ser Ya menos O varios días menos Si siguen En la ruta De alterar Y seguir alterando Y violentando Definitivamente Definitivamente Ahora Era un día más Ya el 16 de agosto Porque así lo ha decidido De todo lo que vuela A Danilo Medina Y ese grupo Ha reducido el grupo De comerciantes Que hoy Desgraciadamente Desgobiernan La República Muy buen calificativo Comerciantes Ramón Yo sé que tú tienes Hay cosas que decir Tú mantienes El silencio Para absorber Buenos conocimientos De estos cuartos Bates Que traemos El programa No Yo no Yo no estoy De acuerdo Con Manuel En lo que él dice Porque él está Siendo muy conservador Lo número Que yo tengo Manuel Es que el sector Oficialista En cuanto a término De voto No llega Al 20% No No Es más de un 80 Que van a votar En contra de él Y Y para mí Está así Sí Y la dinero El número De los reyes Sí Adelante Cuando No importa Esto es una peña Esto es un debate No te preocupes Adelante El voto De castillo Sobrepasa El 75% En más de un año De encuestas Que habíamos realizado Sobrepasa El 75% Por tanto Lo que yo digo Por lo que fue Claro Estamos Los dos Totalmente Después En la misma dirección Claro Entendió un 70% Y eso le está dando mucho Le está dando mucho Pero la realidad es Repasa el 75% Ellos no llegan a los 80% Ellos no llegan a los 80% Entonces Un partido que se maneja Sin liderazgo ninguno Ellos no tienen liderazgo Ellos tienen lo que se llama Mecenazgo Un mecenazgo Sorrentado Con nuestro dinero Porque yo ahí Estoy cansado de decirte Lo pico Al momento de ello Inventir en una campaña Ellos no van a sacar De su bolsillo Nunca Lo que ya han metido En su bolsillo Eso no lo van a sacar Eso no lo van a sacar Lo van a seguir sacando Del bolsillo Nuestro Y a nuestro Por ahí anda un meme Una fotografía Que le voy a reseñar También Sobre ese particular Muy interesante Del candidato Del candidato del PLD Pero el mecenazgo No surta el texto En la diáspora Porque la diáspora Son gente muy trabajadora Claro Tus ingresos Son totalmente independientes Correctísimo Muy al contrario No depende Ellos son importantes Por supuesto Importantes Por supuesto De nuestro ingreso en dólares Claro que sí Muy importantes Claro Y sería una verdadera Fase de eso Oye yo no me imagino Manuel Yo no Aunque esta gente Ha roto Todas las cosas Que uno no Todos los esquemas De ética Mira Manuel acaba de utilizar El calificativo Más interesante Que nosotros Durante todos los programas Hemos conversado por aquí Comerciantes de la política Ya yo creo que no se debe De buscar Otro calificativo más Porque más acertado No ha podido ser Manuel La posición del presidente Leonel Fernández Y su equipo De colaboradores En este momento ¿Cuál es su posición? Porque si ya Hubo una irregularidad Y ahora se sospecha Que quiere hacerse la otra ¿Cuál es la posición Del presidente Fernández En ese particular? Mire Nosotros Esperamos Y estamos a la espera Y el acecho De la decisión De lo que va a intentar Describir La Junta Central Electoral Y obviamente El gobierno Y utilizaremos Todos los mecanismos Y las herramientas Que tanto la constitución Como las leyes Ponen A nuestra disposición Y nuestras manos Desde procedimientos En el orden Constitucional Y en la jurisdicción De los tribunales De la república Interesante La movilización De la sociedad Y del pueblo Dominicano Alrededor de cualquier Intento Intente Vulnerar O incidentar El organizado Y democrático Y feliz Curso Que debe llevar De seguir De seguir este proceso Electoral Tiene que ser Correcto Gracias Y nadie Y nadie Nos va a quitar A nosotros Ese sagrado Derecho A vivir En democracia Como lo hemos conquistado Con muchos años De lucha Eso es correcto Mira yo quiero hacerte Una observación De algo que yo Realicé En las Recién pasadas Elecciones Municipales Y fue que precisamente En la que se suspendió Con mi cámara Yo cubrí Parte de los colegios Electorales Y las fotos A las cuales yo Más importante hice Fueron A envejecientes Y a personas especiales Entonces Nosotros decíamos Por aquí Lo difícil que fue Para una persona De más de 70 años Con padecimiento Inclusivo Con limitaciones De movilidad Haber hecho El esfuerzo De haber ido A sufragar Y que luego A las pocas horas Se le haya dicho Miren Suspendieron las elecciones O sea Yo entiendo Que psicológicamente Ese es un golpe Sumamente duro Para ese tipo de personas Porque eso va creando Una predisposición Ahora Existe Una pandemia Pero muy bien Dice Ramón Y lo viene repitiendo Insaciablemente Que aquí se va a votar En camilla En muleta En silla de rueda Y en una burbuja El que crea Que aquí No va a haber elecciones Con la suficiente capacidad De votantes Como se sospecha O se quiere hacer Están muy equivocados El pueblo dominicano Va a sufragar Yo estoy Completamente convencido Que tengo toda la razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video